y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma de rosa bienvenidos a nuestro canal bien el canal de marvel snap sabía que había dicho que no iba a hacer vídeos pero han salido las alianzas y hemos hecho la alianza espartanos vale la cual vamos a explicar muy poquito muy brevemente porque tampoco hay que explicar mucho qué es lo que hay que hacer vale bueno en primer lugar tienes que buscar espartanos vale a la hora de buscar la alianza buscar espartanos y tenemos como veis encargos activos vale tenemos tres encargos activos que son misiones a mayores de las que tenemos con con las misiones diarias y las semanales y todo eso con eso que conseguimos puntos de la alianza que nos dan 100 créditos 50 créditos potenciadores variantes misteriosas premium y tal vale es muy sencillo ya veis que no tenéis aquí ninguna cosita en especial difícil que hacer simplemente pues eso buscar y buscáis al buscar la alianza buscáis espartanos 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 joder si supiéramos escribir ya sería la hostia espartanos buscar bueno pues a mí no me sale porque estoy metido porque ya soy miembro vale pero esp como 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 etiqueta espartanos y si no a pues mira buscar españoles reunidos me han quitado con invitación espera mirar oye interesante es españoles reunidos inglés es plan y manda y no tu banda inglés y por cierto y nosotros no salimos lo que yo lo he puesto en español espérate a ver si me estoy riendo y yo soy medio idiota lo he puesto en inglés y demás para el de españa nosotros somos espartanos espartanos vale por cierto aquí tenemos los miembros y sin más pues esto es todo lo que viene en las alianzas y espero pues eso que os vayáis uniendo así que sin más espero que os haya gustado si es así no de sandra arriba y me sacar es una sonrisa y nos vemos en el siguiente aguripenur